Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gerencia para Todos tiene la misión de promover el liderazgo y la innovación para el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos, desde una perspectiva incluyente de los valores humanos con veracidad y ética para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Muchísimas gracias por seguirnos en las redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Miren, es necesario que nos fortalezcamos en la crisis para generar nuevas ideas, productos y servicios. Es fundamental desarrollar disciplina y orden estratégico, generar confianza ante los clientes o futuros clientes. Es necesario capacitar y fortalecer el factor humano de cualquiera de nuestros emprendimientos para construir nuestra propia máquina financiera y surfear la inflación. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Melodia Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. Multimedia, acción empresarial presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves.